Usted se ha esforzado mucho para darle a su familia una vida mejor. Sin embargo, si se lastima en el trabajo, puede poner en peligro su vida y el bienestar de su familia. ¿Qué puede hacer usted para protegerse? Cuando comencé este trabajo, estaba muy contenta. Pero después mi supervisor me empezó a decir cosas que no están bien que un hombre casado diga. Me dijo que le gustaba mi cabello y que mis ojos eran muy lindos. Y después me empezó a sobarme y tocarme cuando inspeccionaba mi trabajo. Pero yo tengo amigos aquí y ellos me decían, no te dejes. Tú puedes hacer esto, esto y esto. Entonces busqué ayuda y aprendí a protegerme. O sea que si antes hubiera pensado como pienso ahora, yo hubiera venido aquí, al consulado. Y aquí me hubieran ayudado. Los empleados, sin importar su situación migratoria, tienen derecho a condiciones de trabajo saludables y seguras. Aproveche su tiempo mientras espera aquí en el consulado. Acérquese a la ventanilla de salud para recibir información sobre su salud y cómo prevenir lesiones o enfermedades en el trabajo. Estamos para servirle. Gracias. 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 Gracias.